Ustedes ahorita estaban hablando de la reencarnación y todo esto. Yo honestamente sí siento que es complicado saberlo, evidentemente, si esto existe. Pero aquí traigo algunos casos del deporte de jugadores, futbolistas, que nos hacen pensar que realmente pasa, porque se parecen mucho a ciertos personajes que vivieron antes que ellos. ¿Quieren ver de quién estamos hablando? Vamos a comenzar con Mesut Osí. Ah, sí, son igualitos. Sí, 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 perdón que me dio risa. Espérate, pues todavía no te sirve. Ay, es que ya se leen las mentes. Sí, me encanta porque Mariana siempre sabe lo que estoy pensando. ¿Verdad? Es que es el proceso de almas que se están reencontrando. Yo como que leo lo que piensas, nada más. Yo no lo leo. En el tómpter. Oigan, bueno, Mesut Osí yo considero y consideramos que se parece mucho a Enzo Ferrari. El caso más sonado es el de este talentosísimo. No, Mariana. No, ya que sí. Pero qué susto. En lo guapo se parece, ¿no? Claro, Mariana no juzgó. Qué mala eres. Pero hay como una brujería en esto porque... Sí, nos dijo que la mirada y justamente se padecen en la mirada. Sí, sí. Míralo 88. O sea, son igualitos. Él murió en 1988 en agosto. Este ex piloto y creador de la marca muy conocida de... Ferrari. Exactamente. Sí, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, Ferrari. Se le llama Enzo Ferrari. ¡Uy, qué marca será! ¡Uy, bueno! Yo por evitar un gol y ustedes... Bueno, él falleció en agosto de 1988 en Enzo Ferrari. Y Mesut Osí nació en octubre de ese mismo año. Ya, sí, son. O sea, se recicló y regresó. Yo sí creo... Pero lo que está raro es que reciclaron la vasija porque igual el alma no es... Igual el alma no es... Es diferente. No, porque la mirada, cuate, que la mirada no cambia. O sea, el molde sí se parece y yo creo que prácticamente es lo mismo. La mirada salta a la vista, que es la mínima. O sea, yo las vi muy parecidas. Karma, acuérdate. No entendí, Marta, no entendí. ¿Cómo no entendiste? ¿Cómo no entendiste? Bueno, pues ahí está. Ustedes consideran que sí podría suceder. Sí, sobre todo con las fechas. Esas están con la observación de Marta. Es como la la y lama, pasa igual, cuando muere encuentran al otro que nace. Es correcto. ¿Cómo está Chata tu perrita, eh? Ah, bien, fíjate. Saludos, Chata. No es por ti. ¿Por qué? Pero no se está viendo. O sea, preguntando por tu perrita. Ve varios canales al mismo tiempo, pero este me encanta. Este lo ve con el ojo derecho. Se pregunta por tu perrita cuando mi perrito falleció ayer. Ay, sí, eso es triste. ¿Falló a tu perrito? ¿Cómo se llamaba? Volt. Ya está en el cielo jugando. Están descansando con los perritos en el arco iris del cielo. Sí, es difícil, pero bueno. Lo sentimos mucho, Lobito. Oye, pues yo espero que pueda reencarnar, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que sí y te va a buscar. Mientras no reencarne en un staff todavía. Y te encuentra. Ojalá que sí, así sea. Lo vi. Oigan, bueno, pues dejemos a un lado ese tema doloroso, pero vámonos con otro caso que también es muy parecido, ¿no? Que de un futbolista actual en el Balompié Mundial y un escritor como Franz Kafka. A ver ustedes qué piensan, porque el campeón del mundo e ídolo del fútbol mundial, Ángel Di María, también es conocido por tener un parecido muy peculiar con este personaje histórico. Aquí está Ángel Di María y ahorita vamos a ver el escritor, Franz Kafka, que pues no sé si... ¡Forsadón! 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 A ver, a ver el compadre. ¡Ay, sí! Están orejones, ¿no? Los dos, bueno, está uno. ¿Qué tienes de entre los orejones? O sea, nomás porque uno está orejón ya se parece a otro orejón. Bueno, pero es que son muy similares las orejas, la forma de las orejas. O sea, puede estar orejones... ¿Qué tienes contra las orejas picudas? A ver, las tuyas. Son picudas. Ay, sí, igualito. Como de duendecillo. No, tú fuiste duende. Yo fui de duendecillo. Yo creo que en este caso, o sea, sí tienen cierto parecido, pero el anterior de Ossi y Ferrari son igualitos, ¿no? Eso sí. Pues ahí está, entonces, cómo se demuestra que puede darse esta reencarnación. ¡Qué bárbaro! El parecido se lo dan por las orejas, pero la verdad no se me hacen tanto. Los ojos no. Acuérdate que es la mirada lo importante. Sí, justo. Oye, pues, este... Y no tienes más casos contundentes, ¿no? Este... No, ya se me acabaron. Yo pensaba que estarías otro y luego... Se me han acabado los casos. Fue una semana muy complicada. Fue complicada. Para los dos. Sí. No hubo tiempo de recopilar materia. Sí, claro. Pero es una de cosas. Estamos en las dos. Estuvimos en Guadalajara. Ah, sí. La semana pasada, ambos. No hubo tiempo. ¿Estuvieron juntos? Sí. Claro. Más que juntos. ¿Y tu novia lo sabe? Mi novia no lo sabe. No le voy a decir. Pero ya no supo. Gracias, Marlene, tóxica. No, 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 porque no está viendo el programa. Pero la señora Lety sí, y esto fue. Muy grande, nos la vemos. Gracias.